En las últimas horas se conoció la decisión por parte del Gobierno Nacional en la que intervienen a la EPS Sánitas. Según el Gobierno, la decisión se da por deudas que superan los 2 billones de pesos y las múltiples quejas reportadas en años pasados. La presidenta de ASEMI mostró su inconformismo. Preocupación y enorme incertidumbre porque lo que estamos viendo es que en lugar de resolver los problemas del sistema de salud, que son muchos y que sienten los colombianos cada día en la atención a su salud, pues se toman medidas como estas. Las reacciones no se hicieron esperar. Pacientes Colombia de diferentes asociaciones y ASEMI salieron a pronunciarse en contra, mientras que otros defensores de pacientes opinan que era necesaria la intervención. Es cierto que el sistema no está funcionando adecuadamente, sobre todo en esos municipios dispersos y alejados. En más de 630 municipios hoy no existen siquiera hospitales o puestos de salud básicos. Pero el Estado sí tiene la obligación de intervenir, de garantizar una mejor atención. Por su parte, el Gobierno Nacional afirmó que no habrá ningún cambio en el acceso de los servicios de salud de los afiliados. No encontramos realmente que la dirección y la orientación de lo que ha venido haciendo el Gobierno en los últimos meses pretenda mejorar la salud para los colombianos, sino que definitivamente pasa por la destrucción de nuestro sistema actual y sus agentes. El modelo no está funcionando adecuadamente. Nosotros sí consideramos que se deben hacer unos cambios en el modelo y en el sistema. Por ejemplo, las EPS reciben la UPC para atender a todos los afiliados que tienen, en el caso de Sanitas, más de 5 millones y medio. Solo aquí en Bogotá las cifras son altas, pues cerca de 1.6 millones de residentes están afiliados a Sanitas, del total que hay en el país, que se acerca a los 6 millones de usuarios. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.